qué tal amigos y amigas bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo gracias por estar aquí hoy visitaremos un restaurante mágico donde la comida es exquisita y el sabor es su especialidad y pues sin más que decir acompáñenme ah pero primero no podemos olvidar el mate ver el mate verdad vamos guau amigos miren qué hermoso día el día de hoy creo que ya viene la primavera y se va el invierno bueno vamos a manejar bueno amigos el viaje es un poquito largo y pues no voy a grabar todo el viaje y nos veremos cuando esté ahí bueno amigos hemos llegado ahí está bueno salgamos del carro para poder entrar bonito el día pero si está frío y yo no traje jacket bueno vamos a ver si nos dejan entrar a la cocina para ver los platillos exquisitos miren amigos ahí está se llama un restaurante muy muy exquisito con la comida sabrosísima para los que viven específicamente para los que viven en new york en el área de long island y pues aquí es comac comac new york en long island si quieren venir a este restaurante les estoy diciendo está en comac new york en long island para los que viven aquí cerca si alguien de esta área está mirando este vídeo pueden venir y visitar este restaurante y vamos a entrar a ver qué pasa hola 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 ajá cámara bueno parece que haya gente ya que vamos a ver vamos a ver bonita bonito ahí están los cocineros los menos menos número uno y el manicateur tan dormidas ahorita todavía no empezamos los mejores chefs de Long Island ahí está ok, bueno, hágame por favor pollo, pollo rostizado pollo rostizado, ok, vamos a comer ahorita, extra salchicha extra salchicha y extra que más salchicha todavía no hay nadie que bonito el restaurante, guachen ahí está chulada ahorita se va a llenar con 100 personas el manager bueno amigos, me dejaron entrar a la cocina aquí estamos ya dentro de la cocina todavía no se cocina nada pero, ahorita que salga la comida vamos a ver los platillos más exquisitos de Long Island y pues, esperemos un rato si entramos amigos, ahí está la salsita cocinando deliciosa y que chille bueno, todavía no tenemos nada porque todavía no entra la gente, pero guachen y que ching uuuh deliciosa ven saliendo ven saliendo la pasta ahí está esta tiene que ser se llama reggaetonio machichiano ahí está uy, mire que rico en la salsa vamos para allá, vamos para allá aquí viene, aquí viene la chiquen chiquen monica chiquen monica viene, viene, viene ya beso para allá por favor jajaja ¿está endividor o qué? no, no, espere, 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 espere esa le falta la salsita ahí esta es la bio mona esta es la recomendable con la salsa luchiana mire nada más que deliciosa se ve esta es la salsa luchiana esta es la salsa luchiana ok, ahora sí aquí tenemos el mac and cheese guacha, delicioso y otro bio mona bueno, si ya lo habían visto uuuuh fíjese este es el salmón rosé salmón rose pero este salmón se ve de otro mundo uuuuh Esto se ve delicioso muchachos, vengas que bien, vamos, vamos nuevamente, miren eso, este es el famoso Shrimp Luciano Que tal? Se ve exquisito, eso es lo que vamos a comer hoy verdad? Demole! Oh yeah! Tenemos un ratito, la salsa y el pollito, no hombre eso se ve delicioso morro, y aqui tenemos al Chicken Scarpa Riello, este es uno de los mas recomendados en el restaurante y el Chicken Frances, aqui esta, bueno ahi tenemos una ensalada, que tal, buenisimo, cento por cento, right? Sí, Chef Hey, 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 hay un Chef, el número uno Chef, Andres, esto es lo que vamos a comer ahorita, ahi esta, chicken oi? Chicken, hay que hacer chicken, ok, Chicken Mona, vamos a entrarle ahorita, alright aqui esta, el Chicken Mona, su famosa salsa Luciano, vamos a probar, a ver que esta, mmm, deli Vamos a ver todo lo que vamos a comer hoy, y recuerden, este restaurante esta ubicado en Comax, New York, para los que si hay alguien que esta viendo este video que vive en Comax, vengan y visiten este restaurante que esta, esta muy, lo recomiendo bastante, ok muchachos? Ahora si vamos a entrarle, a ver si comemos otra cosa despues? Y esta, esta, aqui estan los compañeros, probando un poco de la comida, los chefs ahi, numero uno, ahi esta uno al mercado, ahí no se ve? Chef Mariuch Ha estado Mike Y el gran Víctor allá de ese lado Gracias Morros, gracias a todos por la comidita Estamos limpiando el equipamiento El equipamiento Acuérdense Morros, el equipamiento Como que van a jugar Como que van a jugar Bueno, acuérdense Morros No olviden visitar este restaurante Está deliciosa la comida aquí Vámonos Bueno muchachos, eso fue todo por hoy Muchas gracias por ver este video Y no olviden, Comac, Long Island, New York Estamos en la Jericho Turnpike Bueno, el restaurante Si quieren venir a probar esta comida Que estuvo deliciosa Y pues se acabó el video, gracias No olviden suscribirse, denle like Y nos vemos en el próximo video Uy, pero que está pasando Así no estaba hace rato ¿Se acuerdan? Estaba soleado y ahora está nevando No hombre No me bromeen Así Tan bonito que estaba el día muchachos Y ahora está nevando Oh my goodness Bueno muchachos, no olviden Estamos frente al estacionamiento De estacionamiento La estación de bomberos Acá en la Jericho Turnpike Oh, ahí está el número Si quieren ver Ok Bueno Nos fuimos muchachos Hasta la vista Después de estar ¡Vacetra! ¡Vacetra! ¡Vacetra!